Que onda Raza, Peruchingy Youtube Gracias a todos mis subscribers y a todos los que miran mis videos Y a los que no se han suscrito ya saben Suscríbanse para que cuando haga videos les aparezca ahí rápido y puchan a la campanita para que Les avise cuando haga un video nuevo, yo aquí le estoy poniendo el nombre A mi una cazuela, porque les voy a enseñar una receta fácil de preparar Es como si pudiera hacer un condimento que vamos a tener en casa para preparar Camarones, pollo, pescado, carne Algún tipo de comida de esas que pueden usar este condimento que vamos a preparar Los condimentos son pocos, es fácil Y no necesita mucha teoría para hacer este condimento Vamos entonces a mirar, que es lo que necesitamos para hacer un Chile rojo molido al aceite, que queda bien rico, como Ese que venden las comidas chinas, algo así parecido, y vamos a mirar los condimentos Para no ser muy grande el proceso esto Voy a quitar mi cámara de aquí para enseñarles Yo entonces lo que vamos a necesitar para hacer Un chile rojo molido en aceite Vamos a comenzar con Una copa y media de aceite de este Yo voy a usar de este Puede ser de vegetal Vamos a ocupar 5 estrellitas de anís Una varita de canela Dos hojas de laurel de olor Tres cucharaditas de pimienta negra que le llaman a Peppercorn Vamos a ocupar una copa de estas también de Chile molido Y un lugar donde vamos a ponerlo Para después transferirlo a un tupperware Para meterlo a la hielera y guardarlo Yo aquí tengo unos camarones gigantes Porque voy a hacer una comida con ese chile que voy a preparar No con todo parte de eso Eso para que miren que rico queda Una comida con Con una Una salsa de esas Bien delicioso Entonces yo voy a poner mi cámara para atrás de nuevo Y ya le di un poco de juego allí Me estoy limpiando la mano porque Toque un camarón allí Ya le puse aquí juego Hay que comenzar con El número 5 que es mediano Ok A juego mediano Vamos a comenzar allí Ya la tengo allí para que este caliente la cazuela Vamos a arrimar Entonces la cámara por aquí De esta manera Para Yo allí tengo un No esta sucio le puse un poco de aceite Porque iba a ser unos camarones pero Eso lo dejo para otro video Y Vamos a comenzar entonces Con los primer ingredientes Le vamos a poner Una copa y media de Aceite Yo voy a usar Aceite de que cocino Una Y media Ok Vamos a poner aquí Vamos a dejar el aceite que caliente Pero que no Vaya a quemar los Ingredientes que vamos a agregar Que ya les mencioné Ok Vamos a agregarle Las 5 estrellitas de anís La varita de canela Las 2 hojas de laurel de olor Las 3 cucharaditas de Pimienta negra Y Vamos a cocinar eso A que empiece a hervir La El aceite Ok Vamos entonces a esperar que eso de Lo voy a subir Un poquito a 5 y medio Para no hacer muy grande el video Y ahorita vamos entonces Cuando empiece a hervir Agregarle Puede ser Una cucharadita y media De sal Ok La sal que quieran usar Una cucharadita y media Para No hay que dejar que se queme Esto ok Procuren de que no se les vaya a quemar Esto Tiene que Tiene que empezar a hervir el aceite Para que suelte bien Todos los olores La canela Las hojas El anís Y El Los granitos Las bolitas de Pimienta negra Que le llaman Pepper Corn So Aquí le voy a poner esto Aquí entonces Que empiece a Ya cuando empiece a soltar Espomita No hay que dejar que hierva ok Puede empezar a hervir Y le pueden bajar de volumen Y cuando empiece a hervir esto Le bajan de volumen un poquito Unos Dos o tres minutos Tiene que Que estar una temperatura El aceite Calentándose A unos 250 grados Más o menos ok Vamos a dejar esto aquí entonces Y Yo le voy a poner de una vez La sal Para que empiece también de una vez A trabajar aquí ok Una cucharada y media Cafetera De sal Ok De esta manera Si quieren con el proceso comenzarlo Bien caliente y ya cuando empiece a hervir lo bajan a mediano También pueden hacerlo de esa manera ok También pueden hacerlo de esa manera ok O si tienen más tiempo Comienza con mediano y que empiece el aceite a calentar poco a poco Cuando empiece a hacer Eh Pues Pues Báboles Pues Espuma Es porque ya está empezando a hervir ok Ok Aquí tenemos esto y yo voy a ponerlo aquí ok Aquí voy a ponerlo Yo voy a poner aquí La copa que tengo de La copa que tengo de Cuidado en los condimentos Porque Voy a mostrarles cuando lo vacié Si Mira que ya empieza a hacer Como espuma Le voy a arrimar aquí la cámara Y empieza a hacer como Báboles Así Espuma Eso quiere decir que ya está calentando No hay que dejar que se queme Las hojas de Ah Laurel Ni Las Estrellitas de anís Ni la canela ok Hay que Llevarlo a juego a que irba Pero no hay que dejar que queme Que no se vaya El aceite a poner Muy oscuro Ok Ahí está empezando a hervir ya Voy a acomodar bien mi cámara aquí para que miren De esta manera aquí Para que alcancen a mirar Bien Y esta es la manera como hacer Un chile rojo en aceite De eso que se mira bien rico a veces Cuando uno va a las A los restaurantes que le dan Un poquito a uno Ojalá les guste la receta Es fácil no lleva muchos condimentos La preparen Y ya sabe raza peluchingi youtube Suscribe Compartan Inviten más gente Yo tengo una receta después para unos camarones Con un poquito de esta salsa que estoy haciendo Bien ricos Yo cuando estoy hirviendo esto aquí Vamos a vaciarlo allí Pero Vamos a usar uno de estos ok Así de esta manera Tengo Un poco de ruido ahí para dar una lavadilla Y ya está listo Una secadita aquí para que no lleve nada de agua Y esa es la forma que pueden hacer Un chile rojo molido con aceite que queda bien rico Esto empieza a agarrar un olorcito bien rico El anís La canela Y la pimienta negra Empieza a volar bien rico Ya se imaginará cuando esto ya está Invertido en el En el chile este Voy a retirar ok Voy a retirar ok Yo lo que voy a hacer voy a apagar esto Y lo voy a dejar un momento aquí Cuando enfríe hay que vertirlo aquí a la A las flakes de chile rojo ok Ya cuando esté frío Pero Sin olvidarse de poner un Colador primero encima para que no pase nada de los Ingredientes que agregamos para hacer este aceite ok Voy a dejar que hirva un poquito ahí Para que se Aromatice todo el aceite bien rico Voy a poner mi Palita por un lado Voy a arrimar un poco la cámara al revés Para Que miren ahí Esto hay que llevarlo a una temperatura de unos 250 grados a 270 Caliente Caliente Para que Para que El anís Las hojas de olor de laurel El corn pepper hagan su trabajo y la canela Que Esto ya está un poquito más cocinado Lo voy a bajar exactamente al mediano Esto Esto tenemos que cocinarlo más o menos cuando empiece a hervir por unos 10 minutos o 15 más Sin que se vaya a quemar el aceite ok Ya cuando esté esto bien Bien Hervido Bien cocinado Porque lo que se quiere es que suelte todos sus aromas aquí en aceite El anís Las hojas de laurel La canela La canela La pimienta negra Y invertirlo Con un colador Ahorita tenemos un promedio de Vamos Vamos a Van 12 minutos grabados Pero De aquí que empezó a calentar el aceite yo pienso que como unos 10 minutos Ok Voy a tratar de que no sea muy grande el video Le voy a dar a Del mediano le subí al 7 Para agilizar un poco el proceso esto Pero ya cuando ustedes estén en casa haganlo en mediano Juego mediano Si tienen un medidor para marcar la temperatura debe estar a 250 o 270 Entre esa temperatura Unos 10 minutos Lo dejan que se enfríe y lo vierten donde están las fleques de chile rojo molido Lo dejan que se enfríe lo guardan en la nevera Lo pueden usar para hacer pollo Carne Ya preparada Para acompañarlo con pescado, camarones Con lo que ustedes gusten Y este es un aceite Un chile en aceite que queda bien rico Aquí miren como está Está agarrando un colorcito medio cafecito De la canela, las hojas, el anís y la pimienta Voy a dejarlo ahí para que sirva más Voy a dejarlo ahí para que sirva más Voy a darle unos 18 minutos el proceso para que ustedes miren El proceso ahí Lo dejan que sirva Y Y Les tengo una receta rica por ahí Más adelante Preparen este aceite para que lo tengan en casa Para que lo puedan usar en cualquier tipo de comida que les guste Ese tipo de De salsita así bien picosa Roja con aceite Queda bien rico Esto tiene un olor bien delicioso Así bien Como un té que se yo huele rico huele Muchos olores Bien deliciosos Ya me imagino ya invertido en los flakes de chile rojo molido Ha de agarrar un sabor bien rico Ok Entonces yo lo voy a dejar unos 20 minutos más o menos Y lo voy a invertir aquí Y ya después yo voy a tener la salsa lista cuando hago un video De unos camarones que voy a preparar Para que miren como quedó el final de este video Lo único que hay que hacer de aquí es pasarlo a la Para vaciarlo a las flakes de ¿Tengo yo el juego? A las flakes de chile rojo molido Es lo único que voy a hacer nada más Y listo Esta la El chile rojo En aceite molido Bien rico O al revés Chile molido en aceite Bien delicioso Ya sabes raza Franky Peruchingui Youtube Compartan Suscríbanse Y inviten más gente para que miren los videos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!